Buenas tardes, Ciudad de México Hemos vuelto a la capital de la tortilla, los tacos y la gente cálida Y traigo nuevos hallazgos, ¿eh? ¿Has escuchado esta frase de imagínate vivir en Europa y perderte de tal? No nos perdemos nadota Te lo juro, güey Descubrí que en todas las ciudades hay un Bellas Artes, un Zócalo y un Tepito En ese orden Y resulta ser que a nivel comida, a nivel calidad de la gente, México es de los mejores, mi buen Y a las pruebas me remito Siempre que me voy a otro país me doy cuenta que los mexicanos somos muy cálidos ¿En qué aspecto te estarás preguntando? No sé tú, pero yo siempre que llego pido las cosas por favor, gracias, una sonrisa, buenos días En otros países parece hasta que te atienden emputados O sea, como si fuera una molestia Que le dices en español, como, ah, buenas tardes, ¿me puedes dar? Ahí está, hostia, tío, cálmate, hijo Antes lo veía al revés, ahora es como, no manches, imagínate vivir en Europa y perderte todo lo bueno de México Honestamente, qué bonito país tenemos, banda Quieres viajar a otro lugar para conocer y tal, está padre Ahora, de ahí a que haya la misma comida, la misma cultura, las mismas personas Ahí ya es diferente Pero siempre escuchaba frases de la banda diciendo, como, no, es que hay en Europa y tal, y tal, y tal Calla ya que no hay aquí, perro La seguridad es un tema aparte, pero dime, a ver, en cuestión de monumentos y otras cosas, dímelo, dímelo Honestamente, ahora sí viajo a otro lugar, va a ser por la comida Por conocer las costumbres y por conocer otro idioma Porque aquí hay de todo, te lo aseguro Entonces, pues nada, esta es una moraleja más propia, la verdad Que me di cuenta que tuve que salir del país para desmentir a toda la banda que andaban inguneando México De, haz que allá, está más padre que acá, pero ya quedate hijo de tu pinche madre No es cierto, no es cierto A mí me gusta mucho aquí y no lo cambiaría por nada Son pájaros, así suenan los pájaros de aquí de CDMX No sé a dónde más me lleve mi nombre, o sea, el viento Ah, sí, ¿vieron ese video de Turquía? No, véanlo, está verga Pero espero que sea a muchísimos más lugares Mientras, México lindo y querido, yo te amo muchísimo Aquí nací, aquí crecí y estoy seguro que aquí me voy a petatear Más si me paro en un lado de la ciudad donde no debería, ¿verdad? Pero eso ya es tema aparte Gracias por acompañarme en la aventura turca slash española Hostia, tío, que me la ha pasado, pero mazo, molo, guay, onda vital, hostia Y pues nada, de vuelta aquí en la capital Con mi gente bonita, cálida y que huele a maíz Porque la verdad, los turcos huelen fuerte Digamos, la palabra es fuerte Así que mientras, ya se la saben Los quiero muchísimo Y ahí si la ven, me la saludan Bye Avíntate una toma Hacia el monumento de la revolución Sí, mira, viva México Viva México Adiós, vamos a...